Hola chicos, yo soy Paula y en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser un boxeo que es velo dentro y reloj Bueno, me acabé de levantar hace un rato y tal Y ahora lo que voy a hacer va a ser desayunar Voy a desayunar el paté que cumple ahí en el campo y unos yogures y tal Entonces voy a ponerme las zapatillas Voy a ir a coger el ordenador para llamarme al manel si no gasto batería Y voy a coger el calador que ayer cuando me quedo miel tenía poco batería Cojo el calador y tal Y ahora me voy a desenchufar aquí Voy a apagar la luz y está perfecto Y me lo llevo para allá En la luz de las manos para la puerta y se me cayó el calador Ahora me voy a poner Pues ya está Vamos a abrir Ya estoy aquí Ya tengo espacio supongo en fotos Ya pasé todo que tengo en fotos en Mega Entonces, bueno a mí no tengo espacio Voy a borrar todas las cosas A ver si no borro los vídeos que hice ayer Y el otro día para editarlos hoy por la noche Eso tiene la tele Voy a marmaner Tengo aquí el ordenador Ya está Voy a marmaner por Sky Tengo unos pelos Y bueno pues ya le estoy llamando Para quitar el sonido Y ahora voy a poner la que sabe cena Vamos Bueno pues ahora estoy desayunando Que tarde de ensayunar porque no tenía No tenía un bayoneso Entonces Y ahora voy a enseñar Si Ahora voy a poner el pan ¡Gracias! You didn't even ask me what I wanted You make dumb assumptions Clearly not your forte Clearly don't be fucking it You been fucking liars Thought that I should let you know And you was talking freaky Like you was gonna show out Started losing interest I started to sow now You was fucking liar Thought that I should let you know Really didn't think it gone like this Should've stayed my ass at the pit Should've never let you in my bed Ask me what I wanted Clearly don't be fucking Ask me what I wanted Clearly don't be fucking Should've never let you in my bed Ask me what I wanted You made some sense clearly not your forte Even ask me what I wanted You made some sense clearly not your forte Bueno, pues voy a coger la mochila Para hacer los deberes Y eso Después de comer me ducharé Me pondré algo Me maquillaré Perfecto Y me voy a dar una vuelta Que yo, que estuve un meugno por fuera Dice que hace sol O sea que llovíe, pero bueno Mi mochila de clásica está También está aquí Como pesa Tengo examen el lunes Tengo dos examens el jueves Y tengo Que hacer esquemas O La libertad de ciencias Dios Y bueno Bueno Voy a hacer la comida Primero voy a comer pata Como siempre Pero mientras voy a hacer esto Mira Voy a hacer arroz blanco Y bueno Estoy esperando que caliente esto Para irte devolverlo Y tal Y yo mientras Voy a A coger las huesas para comer el pataer Y así después de comer Me ducharé Y eso Bueno A ver Voy a coger No voy a comer yogur Porque si no Los acabo No quiero acabarlos Vale Voy a coger el paté El siguiente paté Que el otro se me Acabó Cuando me fui a asignar ya Y voy a coger Bayonesa Hoy por noche Voy a empezar ya a editar el vídeo Que grabé esta semana El de ayer Y el de hoy Vale Si no viste todavía los dos vídeos Me hacía descripción Vale Que más El pan está ahí O sea que quiero que Cuchillo y prato Me queda por coger Vamos a cerrarla De vera Mira A ver Un prato Voy a coger Y un cuchillo Vamos a cerrar el armario Un cuchillo Pues un cuchillo Ya está cogido Vamos a dejarlo todo Y lo pongo en la mesa Y ya está Voy a ponerlo aquí Y voy a ver a que se avecina Mientras Estoy con el paté Mientras que el gel arroz Si se me va a pegar Y tal Y ahora cuando caliente el agua y tal Bajaré lo que está un poco alto Bueno pues ya estoy acabando de comer El arroz con tomate Mirad Con tomate Voy a estar comiendo Y iré a ducharme ahorita Bueno a tiempo ya que me duché Todo el pelo seco Y ahora mismo me he maquillado Y a ver cuando Mis abuelos Acaban la película que están viendo Van a tomar la ocular Y yo iré al campo A una vuelta Bueno lo que me puse Fue esta camiseta Y unos pantalones Tejanos Y eso Que ya lo enseñé cuando venga De estar por ahí Que tengo un espejo Ya lo enseñaré ahora Y eso Me está cargando el móvil Para poder tener bastante batería y tal Bueno pues Estoy tirando de camino al campo No cogí dinero Y en este chaquete no tengo nada de dinero Entonces lo que voy a hacer es ir al campo Hasta ahí Y dar la vuelta No va a entrar por Chintos para comprar algo Y no tengo Entonces Quiero que voy a hacer ahora mismo Bueno Se me ha ido la batería de los cascos Este No lo tengo conectado Porque si no En el vídeo mismo Se va a escuchar frujísimo Por los cascos Esto pues se nos quita ahora mismo Para grabar Estoy aquí en el parque Del entrego Victoria Queda un calcio No queda todo este camino Para allá hasta el final Y más para allá todavía Entonces eso Ha sido el Novel Times Ahora salen por ahí Y ya está Bueno pues ya estoy de camino a casa Y eso Bueno a ver si no Al bar donde están mis abuelos A ver si no Que es el bar de la estación En los trenes No el tren Bueno o sea yo El tren Entonces eso Me tengo un cacho todavía Por ir Y eso Pero ya está aquí cerca ya Y bueno pues Me gusta esto Un día me he apanchado y Y bueno pues eso Bueno son los 10 días Voy a comer el El trozo que me queda El paté Que me queda ya Porque Ya no tengo más paté Y Y voy a comer Esta amurrensa Y se me voy a traer El pan de amurrensa Pero bueno Lo como así normal Y con unas patatitas Que tengo ahí En el congelador Congeladas las patatas Lo que voy a afinar hoy Bueno pues Ya Tengo aquí las patatas Y la La hamburguesa Bueno la carne Hasta aquí Y voy a empezar ahora A comer Después me desmaquillaré ya Y me cepillaré los dientes Bueno pues estuve al mismo En el baño Desmaquillándome Y Pepeame los dientes Y ahora lo que voy a hacer Editar los vídeos Bueno igual un vídeo o dos No sé Cuantos vídeos Para Subirlos Esta semana O sea Lunes Martes Viernes No sé Un día sí Un día no No sé Ya veré Si os ha gustado Dale un like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que te lleguen las notificaciones Y hasta el próximo vídeo Adiós Los Tres En 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 En